Vamos a ver, ya lo tiene, no lo pierda, con fuerza, ahí está la salida, como así se dan reparos en frente, en el quiebre, el Ogras viene a aguantarlo, ahí manténgase, ahora le viene fuerte el reparo, a participación de Dimas García, a bordo de este Bancano se le detiene, Ogras dominarlo ya, lo ha entendido hoy, en esta Dimas García, en el alazo, con ese par sería suficiente, hacia frente amigos de caballos, siempre ante el precio, pues ahí está, a les gusta el Ogras de Sanger, a les gusta, el movimiento de la pierna cruzada, y el otro que...